me dicen, me cuentan por cucaracha, son los muchachos y las chicas de Barracas, porque ayer dieron, para muchos en el ámbito basquetbolístico, el batacazo de haber sido campeones de este tramo, cuando el Nacional había hecho un primer tramo extraordinario, con tan solo una derrota justamente en manos del equipo de Barracas. El técnico de Barracas, el señor Emiliano Menéndez, que aunque usted no lo crea después de dormir... Señor, compañero de Julieta Pérez Compañucci, ¿cómo le decían? Bueno, nos conocíamos. ¿Cómo le decían? Julieta. No, hija, ¿cómo le decían a él? ¿Le llamás Julieta? Enriqueza. No, Emi, Emi, lo conocíamos más como... Ah, no, no, ¿tenía sobrenombre? Ruso, ¿cómo le decían? No, no. Emi. Emi. Colegio Nacional. Felicitaciones, Sergio Delati y equipo, buen día. Bueno, muchas gracias, buen día, buen día a ustedes ahí también. Qué poco te hemos hecho dormir, ¿no? Venía, bárbaro. Sí, poquito, poquito. Cuesta sobre todo bajar la adrenalina, pero bueno, ya hay que pagar el tiempo para descansar. No hay que pagar ningún partido más, así que, bueno, estamos. La culpa de que nosotros estemos molestando es de ustedes y nada más que ustedes porque han sido ni más ni menos que campeones. Entonces, a ver, qué cuestión que seguramente no tenían como prioridad, como objetivo, y se fueron armando y fueron llegando. Esto ha sido una construcción de equipo claramente, ¿no, Emi? Sí, la verdad que hemos continuado de identidad que, bueno, mucha gente por ahí, nosotros no lo estamos dimensionando, pero hasta los neutrales estaban apoyándonos porque creo que generamos eso, identidad de grupo y, bueno, la verdad que disfrutándolo no lo teníamos pensado así, pero se nos fue un poquito en las manos. Ahora, ahora, ahora festejándolo. ¿Qué fue, o cuál fue la clave? Porque me decía Nico Fernández, uno fue siguiendo a través de Nico y los distintos programas que hay de básquet, que, bueno, con el Nacional nadie pudo, nadie podía, hasta que ustedes llegó a la victoria en el tramo regular. ¿Y cuál fue la clave en las finales? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pensaste? ¿Y qué es lo que se terminó dando, en definitiva, no? Sí, no, la verdad que fueron partidos muy duros, muy cerrados y por ahí las claves son detalles, pero bueno, nosotros priorizamos mucho la defensa y desgastamos a ellos. Ellos se armaron con dos internos de otra categoría, de primera división, la verdad que es una realidad, son un equipazo. Y bueno, la clave fue poder contrarrestar lo máximo posible eso, que no se nos salga nadie más del libreto, y después aprovechar por ahí la media cancha que nosotros tenemos, que es de calidad también, y poder atacarlos también. El señor Nicolás Fernández es el periodista deportivo, está Emi Menéndez, el técnico de Barracas, campeón del torneo de ascenso en el básquetbol de Bahía Blanca. Emiliano, ese partido que mencionaba Sergio, el de la fase regular, que hasta ahí venía invicto en el Nacional, quizá faltaba mucho camino por recorrer, ¿no? Porque estábamos justamente posicionados en la fase regular, pero termina siendo importante ese partido en la temporada para ustedes, como para pensar, bueno, podemos pelear arriba, podemos pelear por algo serio, más allá que después, como vos decías, pocos se imaginaban que iban a llegar tan lejos. Sí, la verdad que ese partido nos hizo dar cuenta que podíamos estar para cualquier cosa, que si nos proponíamos objetivos cortos y lo trabajábamos, lo podíamos ir logrando, realmente después, como te decía, por ahí salió mejor de lo que pensábamos, pero sí, realmente nos puso con la mira, digamos, en un lugar, y bueno, ahí hasta donde podíamos llegar, y bueno, fue este campeonato, el ascenso, pero aún así, si no se hubiese conseguido, creo que igual hicimos gran campaña, y va a ser también para festejar, ¿no? Creo que este es el broche de oro, pero no podíamos perder tampoco esa idea de que teníamos que competir hasta el final, y bueno, si no hubiese quedado con Altenso, si no hubiese conseguido con la Nación, de todas formas, hubiese sido buena campaña. ¿Y en qué momento, Emi, en qué momento, o en qué partido en particular, te diste cuenta, o comenzaste a pensar que seriamente podían ser campeones, podían ascender a primera? Porque como vos dijiste, venían de otro batacazo, que fue clasificar de la semi a la final, en punta alta contra Altenso, que también era muy difícil. Sí, la verdad que nosotros sabíamos que Altenso era un rival durísimo, de hecho, no queríamos cruzar a ninguno de los dos, ¿no? Pero una vez que se hace ahí, era uno de ellos, y bueno, una vez que pasamos de ese quinto juego, con todo lo que se armó, y ir a jugar a punta alta, también creo que dimos una muestra de carácter, el primer partido en la final, realmente, estábamos sin energía, veníamos a jugar el viernes, volvimos a jugar el martes, una serie muy larga, y no se notó, pero nosotros estábamos en todo momento convencidos de que, por lo menos podíamos dar pelea, y como tú digo, siempre objetivos cortos de ganar un partido, un partido, y así llegar hasta el final, pero sí, creo que después de ese quinto partido en Altenso, y bueno, ahora queremos todo. Claro, porque son partidos exigentes, muy físicos, estamos hablando que el Nacional y Altenso fueron uno y dos durante todo el año, muy pocas veces, el Nacional fue siempre primero, y Altenso generalmente, en gran parte del año fue segundo, son partidos muy físicos, con jugadores, algunos que exceden la categoría, fueron a quinto partido en las dos series, pero llega una instancia, la del final de la temporada, que por más que las piernas no den más, me parece que el jugador, que tiene hambre de gloria, da ese plus, como para lograr los resultados, y bueno, conseguir lo que ustedes han conseguido, ¿no? Sí, sí, tal cual, como vos decís, fueron partidos durísimos, rivales durísimos, y sobre todo, dos rivales con mucha rotación, que por ahí nosotros no teníamos, y bueno, eso que vos decís, está claro, quedó claro en toda la serie, durante todo el año, y bueno, conociendo también los jugadores que tenemos, yo sabía que ese plus lo iban a dar, son muy competitivos, muy ganadores, y bueno, se demostró el corazón y los huevos, como le dicen ellos también ahí dentro de la cancha, pero nunca desenfocando de jugar al basque y de estar en el detalle defensivo, que creo que eso nos hizo un poco diferentes también. Fue muy lindo, Emi, perdón, fue muy lindo, digamos, la imagen final, yo no estuve en la cancha, pero sí lo seguí a través del streaming de la BB, y bueno, ahí estaban los veteranos dirigentes, Jaime Linares, un poco más se sube a la baranda, digamos, estaban todos como exultantes, y no era para menos, los jóvenes, los dirigentes de ahora, vos con tu familia, sé que estaban todas tus familias cerca, como estuvo en todo el campeonato, y tiene que ver también la síntesis del esfuerzo, un poco de lo que preguntaba Nico, ahora, momento para festejar, te dejamos dormir poco, te pido mil disculpas, y qué se viene, Emi, ahora, porque algunos, también cuéntame, decía Nico, la historia anterior de Barracas, lamentablemente fue que no pudo seguir en el torneo de Primera División, ¿será una situación a analizar próximamente, o cuál es tu idea, Emi, o vos pensás emigrar? Sí, no, la realidad es que hoy por hoy no está muy claro qué es lo que se viene, porque en realidad hay cosas que no dependen de nosotros, también, Barracas sufrió con el temporal, la pérdida del techo, se tiene que reestructurar, hacer la cancha de nuevo, pero bueno, todo eso está en proceso, pero lleva tiempo, y bueno, creo que ahora no queda más que descansar y festejar, y después se verá, yo también estoy trabajando en otro club, y estamos muy a las corridas, nada, es todo un tema, es mucho esfuerzo que se ha hecho de todas las partes, y creo que ahora nos queda relajar un poco, poner la cabeza fría, y ver qué es lo que se viene, hay un torneo corto que por ahí, se puede facilitar ahí el tema de, por lo menos, presentarse a competir, lo que haya, y después, bueno, barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero bueno, en realidad, no te voy a mentir, todavía no sabemos nada. Está claro, y es cierto esto que yo obviaba, el tema de las consecuencias del temporal, y los daños que generó en el propio club. Barracas toda la etapa definitoria la jugó de local en otra cancha. Sí, sí, en cancha. No jugó en su estadio, jugó en cancha independiente. Bueno, pero los deportivos se dieron el gran gusto, así que a festejarlo, a disfrutarlo, en familia, con todo el club, seguramente se viene algún gran festejo, ojalá que, bueno, como decís vos, que de a poquito se den cuenta de lo que se ha logrado con mucho esfuerzo, enfrentando al candidato de todos, allá cuando se armó el equipo, de la mano de Juan Sergio Palumbo, y bueno, terminó siendo campeón Barracas, de todas formas, el Nacional tiene una segunda chance, ¿no? Con estudiantes. Con estudiantes, a ver qué sucede. Bueno, Emi, lo mejor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, dale, abrazo grande.